Música Quedo marcada la historia con este y otros corridos En el naranjo de Chila hay hombres muy decididos Chávez, Barragán, Mendoza, por los pollos conocidos Música Sufieron jugar su vida, siempre peleaban unidos Especialmente los ramos, eran de sus enemigos Aguas ahí vienen los pollos, ruge los cuernos de Chivo Música Ellos peleaban de frente, no mataban por la espalda Valientes uno por uno, invencibles en manada En cambio sus enemigos ponían puras emboscadas Música Se oyían rojan los motores, de potentes camionetas Buscaban sus enemigos, armados de metralletas En esa tierra caliente, la muerte dio muchas vueltas Estos hombres se paseaban, con puros cuernos de Chivo La judicial del estado, se los hicieron amigos No se metan con los pollos, son hombres muy decididos Música Mucha sangre derramada, quedó por tantas venganzas Dejan mujeres y niños, rezando a Dios alabanzas Por ver en paz aquel pueblo, casi ya sin esperanzas Música Ya me voy, ya me he vestido, con rumbo al pueblo de Chila Esta gente es peligrosa, no perdonaban la vida A todos sus enemigos, les dieron su despedida Música